Es un proyecto emblemático que la Marina de Guerra del Perú y el Estado peruano ha estado detrás de él más de un siglo y se concreta después de un largo camino y el día 27 va a ser la firmada del Pabellón Nacional en una ceremonia muy especial en la base naval del Callao. El buque tiene la función principal de entrenar a los cadetes para ser futuros oficiales de mar, de Marina y también va a ser un representante del Estado peruano en los diferentes puertos donde arriba. Si ustedes ven un buque de guerra, no tiene la complejidad de los palos, vergas y velas que es la tercera dimensión. Eso genera un reto considerable para cada uno de los cadetes y los tripulantes del buque porque en la tercera dimensión el palo tiene 53.5 metros de altura y con el movimiento natural del mar, el trabajo tiene que realizarse en extrema seguridad y profesionalmente. Este buque va a ser longevo, su duración más o menos son de 100 años. Tenemos la garantía del Servicio Industrial de la Marina que ha sido construido por gente con muchísima experiencia asesorados también por empresas importantes extranjeras como Manifesté. Y lo importante es que va a tener muchas, muchas promociones de marinos que van a pasar por sus cubiertas. El BAP Unión tiene 115.75 metros de eslora, que es el largo, 13.5 metros de manga, que es el ancho. La altura de los palos son 53.5 metros de altura. Tenemos una maravilla que es el mascarón, que es el Inca Tupac Yupanqui, diseñado y realizada la obra por la extraordinaria escultora Pilar Martínez Woodman. Y en este buque vamos a tener la capacidad de llevar 257 personas, de las cuales 120 son cadetes, 23 oficiales, personal que va a dotar el buque. Y los cadetes van a tener que subir a los palos y vergas para poder largar y cargar las velas. Este buque tiene propulsión mixta, propulsión a vela principalmente, si es que el viento lo permite. Y también tiene un motor propulsor con un eje y una hélice, en caso la velocidad planeada para llegar a puerto sea por debajo de lo que se requiere.